...plataformas simultáneas de radio y televisión en esta entrevista con el presidente Ollantumala. Nos recibe en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias, Foro. Muy bien, a puertas de viajar a la cumbre de Foro APEC. Un viaje largo. Recontra largo. Muy largo. Son más de 24 horas de viaje. Son más de 24 horas. Usted se ve en avión comercial de aquí a París. Sí, y de ahí ya en el avión presidencial. Y ahí se embarca en el avión presidencial. Sí, me ahorro tres escalas porque el avión no tiene mucha autonomía. Efectivamente. Bueno, estamos yendo, está yendo usted en representación del país a esta cita de la APEC en Indonesia. ¿Qué objetivos ve de este viaje? Primero, mantener la participación activa del Perú en estos foros tan importantes. Hoy día el Foro APEC engloba las economías más importantes del planeta y el Perú es parte de este foro en el cual, lamentablemente, no todos los países de la región son miembros de este foro. Aparte de esto, tengo una visita oficial en Tailandia con la primera ministra, en Bangkok. Y de ahí tenemos algo que también es importante en este tipo de cumbre. Son las bilaterales con los jefes de Estado. Tenemos bilaterales con, por ejemplo, la presidenta de Corea del Sur. Y vamos a tener bilaterales con otros líderes, como el presidente de Indonés. Y esto nos ayuda a enriquecer y a fortalecer las políticas bilaterales. Además de esto, el Perú participa como miembro del Acuerdo Transpacífico, que lo más probable es que también tengamos una cumbre, aparte de la del Foro Asistia Pacífico. ¿Cómo juzgará si ha sido un éxito o no este viaje? Bueno, los que quieren medirlo en términos cuantitativos pueden ver el crecimiento del comercio del Perú con todos los países miembros de la alianza del Foro APEC y particularmente con los países con los que vamos construyendo unas relaciones estratégicas. Como es el caso, por ejemplo, de Corea, que tenemos una asociación estratégica integral. En este gobierno hemos logrado llevar a ese nivel las relaciones bilaterales. Con China también hemos elevado la relación al nivel de socios estratégicos. Y esto involucra una mayor apertura al mercado para nuestros productos, involucra políticas de educación, cultura e intercambio de becas, involucra proyectos de cooperación en áreas específicas como es ciencia y tecnología, agricultura, desarrollo de infraestructuras con los países del Foro APEC. Y también, por otro lado, involucra un posicionamiento del Perú para poder tener cargos de representación mundial. Entre viaje y viaje, entre Nueva York e Indonesia. Da la impresión siguiente. En Nueva York el clima económico que teníamos, económico, mental, psicológico, no era tan bueno como ahora. En los últimos días ha habido muy buenas noticias. Me da la impresión de que usted va a Indonesia mucho más sonriente y más tranquilo que como fue a Nueva York. Bueno, lo que hay es un mundo cambiante permanentemente. Estamos viendo hoy día la crisis de gobierno que ha sucedido en Estados Unidos con este tema del impasse en la Cámara Alta. Y cada día cambian. Dentro de dos días, tres días, se van a poner de acuerdo demócratas y republicanos y van a resolver su problema. Lo que hoy día, en estos días hemos tenido es una mejora en el nivel de expectativas, una mejora en lo que es precios internacionales y esto también nos ayuda. Y lo que sí hay que rescatar es que en todos estos, digamos, vaivenes de la política internacional, la política del Estado siempre se ha mantenido atenta, concentrada en el norte, que es un norte, un objetivo que es construcción de infraestructura por un lado, crecimiento económico por otro lado, pero lo fundamental es la política social, la posibilidad de distribuir y distribuir bien esta riqueza en el país. Yo creo que eso es lo medular que caracteriza a este gobierno. Para nosotros, más importante que el crecimiento económico es la redistribución, la política social. Ahora, redistribución implica qué distribuir, lógicamente, ¿no? Por supuesto. Y en este sentido, seguimos siendo en gran parte un país minero. Ha habido una cita minera en Arequipa muy importante. Hay gente que se preguntaba, ¿va el presidente o no va el presidente? Si va el presidente, mejoran el precio de los minerales. No tanto, pero por ahí, algunos quieren creer. ¿Qué importancia de la isla? Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Pero, sí. Es la convención minera que acabamos de vivir en el Perú en Arequipa, pone al Perú en un nivel de dejar de ser un país con potencial minero, a convertirse en un país minero de primer orden, donde las principales empresas mineras del mundo están invirtiendo, están trabajando en el Perú. Y por otro lado, la convención minera se convierte en una de las convenciones más grandes del mundo. Es así, es por esa razón que el gobierno tiene que ponerle la atención y promover y fortalecer este sector, que hoy día se muestra con una nueva filosofía, una nueva cultura de responsabilidad social, de entender que tener un entorno positivo los beneficia a ellos, como nos beneficia al gobierno, y que no puede haber grandes brechas de desigualdad y en esto tiene que participar también este sector extractivo. Pero utilizar como gobierno, utilizar esta actividad extractiva como un instrumento para fortalecer, consolidar un proceso de industrialización del país, que es lo que necesitamos nosotros para tener mayor tranquilidad y confiabilidad del futuro. ¿Hay atraso en algunas inversiones mineras por temas atribuibles al Estado peruano o a la sociedad peruana o a los conflictos sociales? Bueno, hay atrasos atribuibles a diferentes causas. En lo que corresponde a nosotros como gobierno, nosotros hemos venido destrabando más de una docena de proyectos que heredamos ya trabados. Proyectos que normalmente, cuando hubo un conflicto, lo llevaban a un sistema de arbitraje. Y en el sistema de arbitraje puede estar durmiendo años el conflicto o el intercambio de posiciones. Y eso también como que le da más tranquilidad a los burócratas porque de esa manera la decisión era simplemente acatar el fallo del árbitro y no tomar una decisión política. Nosotros hemos tomado una decisión política, hemos creado un comité que está destrabando estos procesos que se han encontrado trabados. Estamos, como el caso de Olmos, si no lo hubiéramos destrabado, Olmos seguiría hoy día detenido. Y Olmos ya está en más de un 50% de avance. Una obra que tiene casi 80 años. Autopistas en las zonas nordas, la autopista El Sol, que he inaugurado el tramo, por ejemplo, Suyana-Piura, que estaba trabado. No solo lo hemos destrabado, sino ya lo hemos inaugurado. Y otros tramos más de autopistas. Hay otros proyectos que están detenidos por causas que son de la propia empresa. Porque como a nivel mundial bajaron los precios de los commodities, de los minerales, hay empresas que han asumido una posición de reevaluar inversiones. Y esperemos que prontamente puedan continuar, como es el caso, por ejemplo, de Quellaveco. ¿Conga? ¿El famoso caso emblemático de Conga? Sí, en el caso de Conga, nosotros hemos cumplido como Estado con lo que teníamos que hacer, que era garantizar la propiedad privada, garantizar el orden público. En eso nos hemos comprometido. Pero creemos que hoy día el ritmo de avance de este proyecto de Conga está enteramente en la cancha de la empresa privada, no está en el tema del gobierno. Es un error creer que este es un tema de conflictividad entre el gobierno central y el gobierno regional. Absolutamente todo lo contrario. No es un problema del Estado. El Estado ha dado los permisos, ha cumplido con todos los requerimientos que le ha solicitado la empresa privada. Ahora nosotros no podemos hacer más allá una política de... Lo que tenemos que hacer es una política de ser celosos guardianes del cumplimiento contractual, de los compromisos y del Estado de Derecho de velar por el orden público. Es tarea de la empresa buscar fortalecer el entorno positivo, trabajar de la mano con los alcaldes, cumplir sus compromisos que los ha venido haciendo con la comunidad. Creo que de esa manera este proyecto debe ir. Habla usted de minería e industrialización. En el pasado hemos tenido proyectos de industrialización en el país que se pueden considerar proteccionistas, digamos. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, en materia de la industria textil, un conflicto con las mercaderías chinas que son demasiado baratas o que están subvaluadas, etc. Industrialización, ¿en qué términos imagina usted, Presidente? Hoy día, primero, tenemos que afinar los mecanismos de ingresos, de mercaderías, de importaciones, a fin de no permitir los precios subvaluados, no permitir malas prácticas como el dumping, entre otras cosas que afectan a las empresas nacionales. En el tema de las manufacturas, el Perú viene avanzando muy fuertemente en esta área. Lo que nosotros creemos que es importante que el Perú pueda insertarse en las cadenas de producción a través de la producción de productos intermedios, etc., de infraestructura o de productos que hoy día se venden a nivel mundial. Le doy un ejemplo. El Perú, por ejemplo, viene trabajando un convenio de coproducción de aviones con Corea. No es una compra-venta, es un sistema de coproducción con transferencias tecnológicas que ojalá mañana más tarde el Perú pueda especializarse en la construcción de determinadas partes, componentes de aviones y pueda salir al mercado internacional a vender estas partes a las diferentes empresas de aviación comercial. O trabajar a través del CONCITEC, el Ministerio de la Producción, en lo que son investigaciones para darle valor agregado a nuestros productos naturales como son la quino y otros productos y que pueda entrar al mercado internacional con este tipo de productos. O a través de los servicios industriales de la Marina de Guerra, poder trabajar productos como embarcaciones, etc., y que pueda salir a vender, como ya lo está haciendo. Ha ganado un concurso en el Canal de Panamá. Claro, en el Canal de Panamá. Habla usted de los programas sociales. ¿La prensa exagera cuando destaca el caso de un grupo de chicos que están intoxicados o que están con diarrea, esto y todo lo demás? ¿O hay que repensar seriamente programas como el de Cali Huarpa, por ejemplo? Yo no creo que podamos exagerar cuando se trata de la salud de nuestros hijos. Yo creo que cualquier celo es valio, legítimo, y lo saludamos. Por eso es que cuando hemos recibido, hemos constatado un conjunto de niños y niñas que han sido afectados por una mala preparación de alimentos, inmediatamente hemos puesto coto y hemos iniciado un proceso de revisión para disminuir los riesgos. Cali Huarpa es un programa indispensable, clave para nuestros niños y nuestras niñas y cuya finalidad es darle una buena alimentación para que puedan tener un buen rendimiento en sus estudios. Y es parte de la política de lucha contra la desnutrición crónica infantil, pero no es el único elemento. Hay un conjunto de programas que tenemos nosotros que atacan la desnutrición crónica infantil y nos ha permitido hoy día, en el año 2013, superar los objetivos de desarrollo del milenio para el 2015. Jali Huarpa, en sus siete meses de vida, ha logrado hoy día llevar alimentos todos los días a 2.6 millones, 2.600.000 niños y niñas a nivel nacional. Comunidades donde nunca había este programa, nunca había otro programa, hoy día llegan. Son decenas de miles de niños que se han incorporado por primera vez en su vida a un programa. Pero aún así, para nosotros, una denuncia, una queja de un niño, de una niña, es importante. Y lo que hemos tenido son aproximadamente 10 a 13 denuncias, casos sólidos. El resto pueden ser quejas, inclusive de proveedores. Teníamos los antiguos proveedores de otro programa, comenzaban también a actuar en esto activamente para tratar de deteriorar la confianza. Pero no, lo que hemos tenido son de 10 a 13 casos en los cuales se involucra un universo de 400 niños, de 2.6 millones de niños, que es importante para nosotros y hemos tomado esta decisión. Una decisión valiente, porque Jali Huarpa, hay que recordar, es un programa de cogestión, donde participan quienes, no solamente el MIRIS, sino participan los padres de familia, participan los directores de los colegios, es decir, las personas que en teoría son las más interesadas en el buen cuidado y en la buena alimentación de nuestros hijos e hijas. Y lo que estamos haciendo es la revisión de los procesos. Hay que entender que un programa de esta naturaleza, donde hay un componente de alimentación preparada y otros son canatas de alimentos no perecibles, hay siempre un riesgo en los alimentos preparados. Y eso es lo que tenemos que revisar esos procesos y por lo tanto hemos tomado una serie de medidas como una mayor capacitación de cada recurso humano, cada elemento que funcione en la cadena desde el proveedor hasta la alimentación. La contratación de más laboratorios que nos permitan darle mayor fiscalización a los alimentos. Y también hemos tomado la medida de contratar más fiscalizadores. Pero obviamente, como ha dicho la ministra, siempre, mientras se trata de alimentos, siempre hay un riesgo. Pero lo que no se debe perder acá el tema es de la confianza. Para nosotros esto es fundamental y un tema clave es que nosotros en este gobierno hemos transformado programas sociales en una política social y hemos incrementado nuevos programas que permiten al Estado acompañar el ciclo biológico de la familia desde que nace hasta la tercera edad. Con su venia vamos a ir a unos brevísimos mensajes, presidente. RPP Noticias en sus plataformas de radio y televisión va a continuar inmediatamente después con esta entrevista exclusiva del Salón Tupac Amaro del Palacio de Gobierno con el presidente Ollanta Humala. Y una RPP Noticias en sus plataformas simultáneas de radio y televisión aquí en el Salón Tupac Amaro del Palacio de Gobierno con el presidente Ollanta Humala. Antes de esta pausa estaba el presidente refiriéndose a los programas sociales en general y al programa Cali Warma en particular, señalando que se está revisando para mejorar este programa porque ha dicho el programa se va a mantener de todas maneras y me da la impresión de que se quiere convertir este programa en un programa de Estado. Así es, es un programa que creemos que va a beneficiar más que a los partidos políticos, al pueblo y creo que esto debe quedarse, debe institucionalizarse. Fíjate unas cosas, Chema, para que veas. En el año 2013, Cali Warma tenía... El año 2012 empezamos con 671 millones de soles. Es un programa sin precedentes sin precedentes en la región latinoamericana. En el año 2013 lo hemos aumentado a 844 millones y hoy día, para el 2014, para el presupuesto del 2014, tiene 1.320 millones de soles. Esa es la importancia que tiene para nosotros la niñez, la creación de programas que nos permitan proteger la primera infancia que es la etapa más importante del ser humano. Y para esto nosotros creamos, convertimos los programas sociales dispersos que encontramos, los hemos organizado, hemos creado nuevos programas y más que eso, hemos creado una política social en el Perú que hoy día tiene prácticamente 3.500 millones de soles para justamente darle dinamismo y permitir achicar la brecha de la desigualdad, combatir la desnutrición crónica infantil y darle oportunidades a los jóvenes que hoy día no las tienen. Salud pública, ¿vamos a enfrentarnos a otra huelga médica? Ayer conversaba con el presidente de la Federación Médica y él decía que en realidad había habido un mal manejo en el Ministerio de Salud de las planillas con los aumentos que le tenían que pagar y que por eso se demoraba el aumento. ¿Sabe qué puede pasar ahí? Yo creo que lo que está pasando es que el Perú está viviendo un momento muy importante en su historia hoy día estamos implementando un conjunto de reformas del Estado no solamente en salud sino en educación seguridad tributarios interior bolsa de valores AFPS etcétera para permitir tener un Estado que esté a la altura de los ciudadanos y no más bien obligar a los ciudadanos a que estén a la altura de un Estado empequeñecido concentrado en la costa y que se diseñó para servir a una minoría del país y no para todos en el tema de salud estamos haciendo una reforma que no se ha hecho por lo menos en 20 años no ha habido una reforma de salud que involucre un aumento como se le está dando a los médicos de 1500 soles que involucre una carrera que involucre una serie de conceptos que les permite a los médicos y al personal de la salud ir con un incentivo económico a trabajar al interior del país estamos como nunca construyendo hospitales en cada provincia del país que es lo que ofrecimos hemos logrado el intercambio operacional entre salud y CIS para que las personas no tengan que estar buscando el hospital que les corresponde sea en Lima o la capital de su provincia o de su región sino el que tienen allí se atiene y nosotros nos arreglamos en un tema de ventanilla única estamos si hay atrasos o hay algún tema de carácter burocrático no vamos a solucionar porque nosotros somos un gobierno que tiene palabra pero lo que sí hay que entender es que paralelamente a estas reformas hay una reforma del servicio civil por lo tanto hay parte de la administración pública que le corresponde el servicio civil su reforma dentro del servicio civil y otros su reforma específica en salud en educación etcétera y no podemos permitir como Estado de Derecho el desorden o que cada uno haga lo que le venga en gana donde dice yo no quiero estar acá yo quiero estar acá o yo quiero estar allá o en acuyá eso me parece poco serio e impropio de un Estado de Derecho un poco de política perdón de la otra política ¿qué le han parecido los diálogos? a mí me ha parecido importante yo creo que esto ayuda primero a bajar un poco ese nivel que se veía de de insultos de atribas o llevar la política al navajazo creo que ha sido importante que haya un espacio en el cual todos los líderes políticos que han participado hayan tenido la libertad de expresar sus ideas sus críticas que son legítimas yo creo que no puede haber un gobierno en democracia que no sea sensible y que acepte las críticas y que las asuma esas críticas en un proceso de ver qué cosa es real qué cosa es simplemente percepciones y qué cosa es ya argumentos para tratar de hacer su campaña política hay que diferenciar esas cosas también ¿no? porque todos sabemos que ahora ya también ya entran las campañas políticas y no todas las críticas son necesariamente reales ¿el Perú vive una campaña electoral permanente? yo creo que en general Latinoamérica vive vive de campaña en campaña ahorita entramos a las regionales que ya en las regiones ya empezó la campaña regional inmediatamente entramos a la campaña nacional y eso hace que muchas veces las críticas sean algunas reales y otras tengan pinta de real pero en realidad son argumentos políticos para una estrategia de campaña hablando de campañas ¿qué conversó con el presidente Piñera sobre su campaña electoral y el posible no no la de la del país y el posible retraso del fallo de la Haya para que no coincida con la campaña electoral chilena bueno en principio el Perú como Estado es ha asumido una política de acatamiento y ejecución del fallo del fallo de la Haya a lo mismo que se ha comprometido Chile ¿no? reiterada a veces el Perú no hace gestiones ni creo que la corte de la Haya pueda aceptar gestiones de ninguno de los demandantes para decir quiero la sentencia en tal fecha o la quiero para tal fecha ¿no? eso es algo que nosotros respetamos escrupulosamente y estamos con la confianza de haber hecho nuestro trabajo y esperar que este fallo se dé y esperar también de las dos partes que se cumpla y se ejecute el fallo evidentemente hay una campaña electoral en Chile que de alguna manera puede enredecer el clima político en Chile pero confiamos como nos ha dicho el presidente Piñera de que no hay en este momento ninguna posición disonante con los compromisos que Chile como Estado se ha comprometido públicamente ante la comunidad internacional hablemos un poco de los expresidentes y la situación complicada que afecta bueno a tres de ellos el expresidente Fujimori que está preso sentenciado esto etcétera pero está gozando de buena salud y me alegra pero está gozando de buena salud que está comenzando una campaña de redes sociales ¿le preocupa eso? ¿cómo ve eso? yo creo que él tiene las las mismas prerrogativas que cualquier interno de un penal de trabajar con las libertades que tiene dentro del marco en el cual se encuentran a mí sí me me preocupa el tema de que los expresidentes estén en un tema de o presos o investigados por diversas razones sobre las cuales yo no puedo opinar en esos detalles pero sí no es una buena imagen para el Perú esta situación yo espero que podamos primero tratar con respeto a los a los expresidentes en la medida que ellos también se hagan acreedores de ese respeto en segundo lugar que se respete el Estado de Derecho los fueros donde se proceden las investigaciones y eventualmente si es que hay denuncias que se proceda porque también nadie tiene corona pero también como peruano yo espero que estas cosas se aclaren pronto porque no le ayudan a la buena imagen del Perú que todo el pueblo peruano está trabajando para dar una buena imagen y eso logra contabilizarse más ingresos para el país más inversiones para el país elevación de grados de confianza más dinero para redistribuir entonces eso no debe opacarse con este tema político político claro o jurídico o policial ya no se sabe bien cuál es el límite bueno el caso Toledo le preocupa especialmente o no porque Toledo lo ha apoyado a usted tanto en la campaña electoral bueno en la segunda vuelta quiero decir pero es una prueba más como con su grupo parlamentario es una sí hemos recibido el apoyo particularmente en la campaña en la campaña electoral en la campaña electoral claro como también dentro del congreso en algunas aprobación de algunas leyes como también no hemos recibido el apoyo en otras leyes o sea no es que el partido gobierno el partido nacionalista y la alianza formalmente con Perú posible no lo que tenemos es cada día trabajamos conforme el pueblo peruano nos dijo que trabajáramos no nos dio una mayoría absoluta el pueblo peruano nos dio la primera mayoría del congreso pero no la mayoría calificada para para digamos aprobar leyes solo con sus votos etcétera con los votos suyos de su partido claro y nosotros lo que hacemos es democráticamente construir consensos dentro del congreso para cada norma que damos si usted analiza la aprobación de las normas que hemos llevado del ejecutivo no necesariamente todas tienen el apoyo de las mismas bancadas a veces se aprueban normas con apoyo de una bancada y con la desaprobación de la otra bancada eso 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 que nos da a entender que la construcción de una mayoría o de consensos en el congreso es una tarea permanente de la bancada de Gana Perú en otras palabras no le preocuparía a usted como presidente y a su grupo parlamentario como grupo parlamentario el número uno digamos o la primera minoría o la primera mayoría no absoluta sino relativa que le fuese a llamar al doctor Toledo en una investigación bueno yo creo que el primero que le tiene que preocupar es a él uno tiene grados de preocupación en la medida que esto puede afectar la imagen del Perú pero nosotros no somos ángel de la guarda nosotros no hemos hecho ningún pacto y menos temas de que con nosotros tiene inmunidad acá nadie tiene corona el caso Alan García está generando de alguna manera por esta famosa mega comisión un conflicto de poderes ejecutivo perdón legislativo versus judicial ¿a dónde puede llegar esto? bueno yo lo que lo que pienso es de que debiéramos entender que una investigación en el congreso no es una investigación judicial es una investigación sobre actos de gobierno si hay alguna implicancia de carácter penal eso pasa al ministerio público y al poder judicial pero yo cuando veo que se pide un amparo en el poder judicial para trabajar para digamos desprestigiar a a una comisión digamos tal vez eso pueda tener alguna alguna atención del poder judicial como se está dando ahora pero políticamente no se ve así ¿no? y yo creo que los jefes los políticos no voy a entrar más allá cada uno sabe tomar sus decisiones y hay que respetar las decisiones de cada uno pero yo creo que políticamente uno debe enfrentar las cosas de manera transparente más si si uno no tiene nada que ocultar yo creo que yo creo que yo creo que algo más ¿no? creo que lo importante también es que el fuero donde se juzga un expresidente sea lo más correcto sea un fuero en el cual no haya un circo político ¿no? porque creo que todos merecemos respeto si hubiese si usted fuese el que se encontrara en esa situación en la nueva comisión ¿usted hubiese presentado un recurso judicial o no? primero lo que he aprendido en política es a no a pisar tierra siempre no sobre escenario y si mañana fuera otro escenario ¿qué pasaría? yo creo que lo que no podemos hacer es especular no le no creo que sea una situación agradable para ninguno de los expresidentes lo que están viviendo lo que nosotros yo como gobierno me preocupa es actuar correctamente actuar transparentemente es utilizar el marco de la ley y de esa manera avanzar lo más rápido posible en las obras que venimos construyendo para que el pueblo perano vea que un gobierno nacionalista no solamente es un gobierno que imprime una una ideología una un estilo de gobernar nuevo sino que es también un gobierno que tiene mucha capacidad de gestión de eficacia de eficiencia y de poder lograr que se acelere el avance en infraestructura en niveles de mejora social de nuestro pueblo le preocupa el demérito que la llamada clase política está adquiriendo ante los ojos del pueblo y hace que el pueblo peruano sea cada día más escéptico más complicado que le crean menos a los políticos y que eso de alguna manera lo está afectando a usted en las encuestas últimas bueno yo creo que es tradicional en el Perú que los políticos siempre estén en la mira como dicen es como a un pintor usted lo puede juzgar los cuadros si le gustan o no le gustan pero los críticos para criticar a un artista tiene que ser otro artista o un especialista en el arte aunque a veces hay celos rivalidades pero en la política cualquiera tiene el derecho a juzgar a un político y no solamente por su arte sino por su comportamiento en su vida privada sus actitudes por todo esa es la gran diferencia entre un político y otros personajes del ámbito público pero que no están en la política artistas deportistas claro entonces digamos los ojos del pueblo sobre un político son más severos y está bien porque de alguna manera el pueblo tiene que confiar también en sus políticos para bien o para mal su futuro lo voy a dejar ya en libertad porque entre unos minutos se va a tener que ir al pueblo ¿duerme usted en los aviones? ¿va a poder dormir en este largo viaje? voy a tratar de dormir pero la verdad que cuando siempre hay cosas detalles que uno tiene que ver antes de las reuniones y está revisando los apuntes las notas las posiciones del Perú en determinados temas en realidad hay poco tiempo para descansar y uno más está en el hotel o está en una reunión o está en unas bilaterales ¿no? la maleta ya está hecha ya está hecha ya está hecha con anticipación bueno muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes muchas gracias el presidente Ollantiumual estuvo con nosotros en este programa especial que en simultáneo hemos transmitido por RPP Noticias en sus plataformas de radio y televisión han sido ustedes muy amables buenas tardes gracias